Número 29 porque ayer Atlético Nacional logró su título número 29 en su historia y su cuarta Copa Colombia la cuarta Copa Águila como se le llama con el patrocinador y hoy tenemos un par de invitados muy especiales así que señores bienvenidos a la tertulia Don Pote, bienvenido, felicitaciones porque también nosotros como hinchas celebramos Bienvenido Leo Campeón, bienvenido Arlen Campeón, bienvenido Fernando Monetti Campeón y bienvenido Gonzalo Castellani Campeón y la hija de Gonzalo Castellani y bienvenidos todos los hinchas de Atlético Nacional que en este momento están acá en Hot Sports y que vienen a celebrar este nuevo título de nuestra historia 29 pero sobre todo lo especial que es este título por lo que ha sido este año y lo que nos quita de presión de encima y lo que lo hemos celebrado porque la verdad estamos muy contentos Leo Don Arlen Campeón, bienvenido Gracias Leo, un gran saludo a todos los hinchas que están acá, a Fernando, a Gonzalo, siempre tan diferentes con nosotros como dicen ustedes, hoy es una noche de copas, estamos celebrando nuestro título número 29 y yo creo que ya nos dejaron meter aire en la camisa y ya vamos a ver eso por la 18 Sí señor, saludemos a los invitados Buenas noches Buenas noches, bienvenido, bienvenido una vez más a la tertulia Muchas gracias Lo que pasa es que él está acostumbrado a escenarios como Unicentro o con muchas personas Sí, 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 pero sí, también es para decirlo Porque le dio pose el tímido de Hot Sports Sí No, no, no Bienvenido, Fernando, bienvenido Muchas gracias, gracias por estar acá Muchas gracias, bienvenido nuevamente Muchas gracias, Juan, Malena 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 Bueno Gonzalo, ¿cómo se dio? ¿se salió un buen golpeo a Daniel? Sí, salió bastante golpeado La jugada de gol, prácticamente fue que tuvo un golpe en el tobillo Y en ese momento también me golpeé el cobro, fue una jugada muy rara Y al final terminé con un dolor muscular que venía teniendo la semana Pero el importante acá no son las lesiones, los golpes, nada, sino el campeonato de los golpes Presenté no le gritaba, señor Malena, Castelani, Aiza, con su medalla ayer Campeona 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 ¿Quiere salir del buraco? Sí, ya, él ya quería salir del buraco Bueno, señor La tertulia del campeón hoy No, pues, que más que, de verdad, ante todo, pues Los dos futbolistas que tenemos hoy con nosotros Obviamente están en representación de la plantilla Hoy la plantilla, si no está más, está en día de descanso Muchos están con sus familias Y agradecerles por haber atendido esta invitación de la tertulia Para que el hincha viva de cerca Tener dos jugadores campeones Dos jugadores que, sin duda, en la mesa de la tertulia Hemos defendido a capa y espada Hemos estado apoyándolos totalmente Y creyendo en ellos Y de verdad, este título quería yo preguntarles ante todo Y la pregunta es para los dos Para los dos, porque más allá de protagonismos y de todo Importa es haber estado ahí, porque cada uno cumplió su función Es cómo lo vivieron Su primer título con Atlético Nacional En este año, que ya ustedes llevan nueve meses, diez meses en la ciudad de Medellín Cómo se vivió Qué sienten en este momento Qué tienen para decirle a los hinchas El que quiera hablar Ustedes saben que aquí no hay orden Bueno, yo particularmente Ayer lo hablé con los compañeros Tenía la esquina clavada de haber perdido dos finales Y bueno, este partido, este final Iba a ser el... Como para aliviar un poco ese golpe Y para sanar la realidad de aquellos finales Por suerte se nos dio Es el mejor Es el logro más importante Que un futbolista puede tener Por suerte se nos dio Un desahogo total Que vivió con mucho sufrimiento Nos habían empatado el partido Y justo en el último minuto El gol de Boca Negra Creo que como festejaron todos los hinchas Los jugadores Todo Fue reflejo de las cosas que pasamos Los momentos que vivimos Algunos no están buenos Y bueno, el equipo supo contrarrestar todo eso Y creo que fuimos justo ganadores Y merecido también porque lo buscamos Durante todo el semestre pasado Y este también Lo que nos tiene que quedar Es festejar Por haber logrado esto Y no quedarnos solamente con esto Sino que hay un campeonato por delante Que hay plantel Y lo podemos lograr Fernando Creo que dijo todo Gonzalo Se vivió con mucha intensidad Era muy esperado Se tuvo que trabajar mucho Y no solo con temas futbolísticos Sino como decía también Pasamos situaciones que Que si bien Están quizás fuera de lo que es un entrenamiento También son parte de lo grupal Y hay que saber Sobrepasarlo Y creo que se hizo de gran manera Y el desahogo en el gol de Bocanegra Fue general Y después Bueno La alegría de cuando terminó el partido Pero Ojo, no solo en el de Bocanegra Porque Obviamente uno desde la tribuna Todo lo ve muy rápido Uno solo ve el tumulto Y uno también está en el tumulto del abrazo Pero Llegando uno ya a la madrugada A las 12 de la noche En WinSports En el canal La repetición del partido En el gol En el gol de la Jimena Hernández El primero que llega es Fernando Bonetti Y Vladimir Hernández Sabemos que ¿Cuánto mide Vladimir Hernández? Pues Vladimir Hernández es un Oye No 10, no 20 No 20 Y el primero que le llega es Fernando Bonetti Que mide un 83 Más o menos Bueno Buen estado físico Bonetti Pues El pique de Fernando Bonetti Es de Usain Bolt Que pegó ahí Y lo coge y lo levanta Y lo zarandea Y Estaba muy contento Porque Habíamos tenido situaciones Y Parecía que era de otro de esos partidos Que íbamos a generar Y no podía entrar Le habían sacado una pelota arriba Que estaba muy cerca De hacer el gol Y Y bueno Creo que fue un desahogo También Y también Ver que el gol fue con una cuota de suerte Que no No estábamos teniendo También fue Fue algo que Que para todos necesitábamos ese gol Para abrir el partido Por el trabajo que estaban haciendo ellos En cancha Como estaban manejando la pelota Y bueno Fue la alegría El enano Lo quería llevar Para todos lados De poder abrazarlo Porque también sé que Él trabajó mucho Para tener esa oportunidad Y que se le dé el gol En la final Me pone muy contento por él Pero es que la imagen Es muy curiosa Yo que estaba en la cabina Y he estado en la cabina de transmisión Para el medio Para el que yo trabajo Queda justo sobre Sobre la tribuna norte Y es Sobre la tribuna sur Perdón Y la imagen es muy curiosa Porque Uno ve a Ola de Mil festejando Y en un momento Se desaparece Ola de Mil Ola de Mil Simplemente desaparece Y se ve Y se ve Fernando que es bien grande Y Diego que es bien grande Y después llega el Capi Que es más alto todavía Entonces el pobre No lo vi por ningún lado Me molestó que haya Iba a buscar a Blancho Y no a mí Que estaba en el cerrado Ahora que pienso Es que en la verdad Recordemos que Aunque a Gonzalo Casterani No lo buscó Niña que hubo roja Lo vi Lo vi Lo que pasa es que lo vi Y vi que estaba bien Entonces fue Me quedé dos minutos Esperando que venga Como no viene Ahí me levanté y se Y está Era muerto Y nadie se entera No nadie Y los médicos Fueron por él Nadie Nadie quedó ahí Hay una cosa Que yo quería preguntarle A Fernando Porque sin duda Y no hay misterios En esto Para él han sido Momentos difíciles Sobre todo este semestre Él no sabe Él ha hablado del tema Hemos escrito del tema Columnas Y eso no tiene misterios En el fútbol Porque hace parte Del juego mismo Y de la fortaleza En cualquier Ámbito laboral Por decirlo de alguna forma Pero hay algo En lo que Más allá de si Has estado o no De titular Fernando En lo que Si ha visto el trabajo De los que no han podido estar Y en ese caso Como los hemos llamado Los argentinos Los tres argentinos Que han asumido También un papel Listo No puedo estar ahí En este momento Dentro del campo Pero han asumido Ese tema O sea La forma en que Sobre todo Fernando Y Diego Que son los que Casi siempre están afuera Porque a Gonzalo Casi le toca adentro Pero ellos desde afuera Estaban gritando Arengando Siempre sufriendo El partido Más que cualquiera O sea Son un par de hechas Allá metidos Entonces Le estaba diciendo yo A Fernando Agradecerles ese sentido De pertenencia Tan grande Que no se ve En muchos de los jugadores Que son nuestros De acá Que son de acá Del país Y ellos apenas llegaron Apenas conocen El equipo De seis meses De San Juan Este año Y ese sentido De pertenencia Tan bravo Que reflejan En la cancha Sin estar jugando Cuando lo normal Por nuestra idiosincrasia Es que el que no juega Está por allá Sentado Sentado Haciendo un risquete Al primer lugar O esperando la orden Para calentar Sí Es un poco Como lo vimos Con Diego Y una forma De De desahogarnos De vivir el partido así Porque La verdad es que No nos podemos quedar quietos Pero Porque quizá también Entendemos que podemos ayudar Y viendo Que hay espacios O algo que Que dentro del campo Uno como jugador También estando Hay cosas que no ven Espacios O formas de poder Llegar al Al arco rival Y creo que Vivirlo así También es una Forma de De liberarnos Así también Nos tienen que parar Un poco Cuando vuelve El cuarto árbitro Nos Mora loco Todo el partido Pero Pero bueno Yo imagino El gol de línea Como Que lo sienten Pues Ya Pero ese empuje Se ha sentido Se ha sentido Fernando Y Y la hinchada Lo reconoce La hinchada nacional Puede ser muy dura a veces Como muy exigente Pero también tiene un halo De nobleza En el sentido de reconocer Cuando las cosas Se ven bien Y se hacen bien Y se hacen desde el corazón Y te lo digo Con toda sinceridad Que Que las cosas Aquí en la tertulia Por ejemplo Se hablan con Con espíritu diáfano Y así como has tenido Momentos duros Donde te han dado duro Porque así ha pasado Yo noto que hay un cambio De la hinchada Frente a lo que representas También Frente a lo que has mostrado Y frente a la parte humana Que también demuestras En ese sentido Yo si he notado Un cambio Hacia vos Si pues yo lo siento Yo creo que el apoyo De la gente está Y es en general Es para el equipo Y ayer El Atanasio estaba Con mucha cantidad De personas Y era como lo esperábamos Y a nosotros Nos sirve mucho Para poder Encargar una final Y lo Primero que se pretende Es poder Darle una alegría Ganando una final Yo si me quiero Me interrumpir Pronto un poquito En el camerino Y saber En la previa Que se habló O sea Sabiendo que Que se tenían Esas dos finales En cajas Que se habían perdido Como ese moral Pesado y encima Pero yo quiero Que la respuesta A esa pregunta No sea la coloquial Si Que queríamos ganar Que ya era hora No, no Yo creo que La pregunta Yo también la quería ampliar Leo Escúseme Hubo Exacto Si aquí En este ambiente De confianza Hubo alguna reunión Solo de los jugadores De esta vez ya no podemos Fallar otra más Hubo algo especial Cosas que de pronto Ustedes no hubieran vivido En su carrera ¿Cómo se vivieron Esos momentos A los que se refiere Leo? Bueno Nosotros últimamente En los últimos partidos Hubo un motivador psicológico Que se hacen reuniones Es un partido antes De cada encuentro Y bueno Ahí más que nada Se habla Se habla de los partidos Y él Lo que nos recalcaba Más que nada Era Que esas finales Ya se perdieron Hay que dejarla atrás Y que lo que venía Para adelante Era único La final era única Por eso yo lo que te decía Al principio Que es difícil De olvidarse de eso Uno estando acá Habiendo llegado Y perdiendo dos finales Es difícil No secarse de la cabeza Por eso nosotros sabíamos Que esta final Era dentro de todo Para aliviar un poco La sedida Que habíamos causado Esa final Y nada Después Obviamente Palabra de aliento Tratar de sacarnos La presión De esa final Tratar de disfrutarlo Porque En sí es un partido Una final Donde te va a quedar Marcada para toda la vida Y la palabra Más hablada Fue esa Disfrutar Disfrutar el partido Creo que Se hizo Se hizo muy bien Se mostró Mucha intensidad Estábamos con Nuestra gente La familia Que nos estaba viendo Que nos estaba apoyando Y creo que Eso en sí También es Una especie de presión Creo que nosotros Teníamos más que perder Que ellos Por lo que habíamos vivido Porque Nacional Se merece título Porque todavía No habíamos conseguido Ninguno este año Pero bueno Al final salió todo redondo ¿Siente usted En este momento Que se quitaron Un piano encima? La verdad que sí Es decir Ayer pesabas Dos mil kilos Hoy pesas Los kilos que pesan Normalmente ¿Cuánto pesa usted Gonzalo? 81 Hoy te sientes Absolutamente liviano Tranquilo Con 75 Tranquilo Yo creo que Marcela Sería feliz Un alivio Un desagudo Un desagudo terrible Aparte no sirve Para lo que viene Con confianza Sirve para todo Porque la gente También Se la veía Un poco intranquila Y obviamente Que se lo entiende Uno fue hincha También Y siempre Pretende ganar Cosas Y estando en un club Tan grande Como Nacional Siendo más grande De Colombia Siempre desea títulos Y bueno No se nos había dado Pero esto Es un humor Verífico Bastante importante Yo lo interpreto De alguna forma También Arlen Leo Fernando Y Gonzalo En este sentido Para mí Lo de ayer Representa El inicio De una nueva era ¿Y de qué forma Una nueva era? Pues miren Que también hoy coinciden Que Atlético Nacional Anuncia Su nuevo director técnico Ya es oficial Que el nuevo director técnico De Atlético Nacional Es el brasilero Paulo César Autori Un hombre Con una hoja de vida Amplia Con experiencia Con logros Con charreteras Con batallas Tiene tres profesiones Director técnico Administrador deportivo Y preparador físico Es un hombre Que llena plenamente Los requisitos Y el perfil Que estableció La junta directiva Y la comisión técnica Del club Para traer un nuevo entrenador Sabíamos Desde el inicio Las reglas de juego Con el profesor Enandarío Herrera Era un itinerato Y dentro de esa parte Interina Se logró un título Y eso es un plus Eso es un plus Y el agradecimiento Para el profesor Herrera Es enorme El profesor Enandarío Herrera Para las nuevas generaciones Es un histórico Del fútbol colombiano De la selección Colombia De la década Del 70-80 Es un histórico Uno de los mejores jugadores Que ha vestido La camiseta de Colombia Y es un histórico Nacional Y podría hablarse Del América Un poco también Disculpenme Que hay una historia Que hay una historia Muy interesante Alrededor del profe Herrera No sé Qué tanto es de mito O qué tanto es de realidad Cuando estaba haciendo El amistoso argentino Juniors en Pereira Al que venían a buscar Del Barcelona No era Armando Maradona Sino Hernández Herrera Sí, claro Se lo iban a llevar a Europa Al Inter de Milano Y vino el técnico De esa época del Inter Y solamente le vio un defecto Es que era muy colombiano Demasiado colombiano Y al siguiente partido Que le querían ver Hernán se lesiona Exacto Pero más allá de eso Para terminar brevemente Este editorial En relación a lo que es Hernán Darío Herrera Para seguir con las anécdotas Con nuestros invitados Yo creo que este título Para Hernán Darío Herrera Con las reglas de juego Que estaban claras Él sabía de entrada Que no se iba a quedar Como técnico En propiedad Atlético Nacional Desde la directiva Creo que se manejó Muy bien A pesar que en algunos medios De comunicación Quieran meterle a esto Sal O inquina Se sabía que era El antérnico interino Mientras que se encontraba otro Y mientras que el temporal Y las aguas Se calmaban Y se mejoraba Todo lo que estaba Acompañando al equipo En ese momento ¿Qué sigue para usted Hernán Darío Herrera? Debo yo Salir de la zona de confort Esto fue una Para usted una enseñanza Que usted tiene mucho potencial Que se debe preparar más Que el club le va a ayudar Para ir a Europa Como lo dijo hoy En el comunicado de prensa Que hay que prepararse Y que hay cosas Muy importantes para usted Que van más allá De la cantera Donde usted puede ser También mucho más importante De lo que ha sido Entonces Inicia una nueva era Para Atlético Nacional Para estos dos señores Que están hoy acá Creo yo también que Y para toda la nómina Del club Una nómina que ha sido Arlen golpeada Que ha sido Vilipendiada Que ha tenido altibajos Que ha tenido Bajos niveles Que ha tenido altos niveles Que ha vivido Todo este marimagnum Que mide El mundo del fútbol Dentro de un equipo Como Nacional Hoy estamos respirando Un nuevo aire Lo acaba de decir Gonzalo Me siento revitalizado Yo por ejemplo Cuando entrevistamos A Gonzalo en Cambalache Cuando vimos a Fernando En Unicentro Estaban hasta ahora Llegando y eso Pero ha sido duro Para ellos también Y ellos lo han sabido Asimilar con esa Fortaleza del jugador Argentino Que es tan profesional Y con ese estoicismo Veo yo Aquí los hemos defendido Sí Pero también Somos claros en decir Que como personas Está primero eso La persona Y eso merece un respeto Que no es negociable Que es algo Que siempre hemos destacado Nosotros en la tertulia Porque el enfoque De la tertulia Que aquí siempre Es conocer a la persona No tanto el jugador Porque el jugador Lo vemos siempre A través de los canales De televisión Hay miles de programas Donde los jóvenes Les dan palo Normalmente Y la tertulia Pues obviamente La filosofía De la tertulia No es esa Es mostrar la cara De la persona Que está allá Patiendo el valor Que es alguien Que como papá Esposo Hijo Hermano Alguien como cualquiera De nosotros también Esa es como la premisa También de la tertulia Lo que le decías Ahorita Pote De Gonzalo Y Fernando Yo creo que A Gonzalo Le ha tocado Digamos Bueno ahora Esta última parte Le ha tocado Más suave Entre comillas Es porque Gonzalo Está adentro Yo creo que Fernando Es el que más ha sufrido Porque afuera Yo creo que La impotencia Es tenaz Y yo creo que La manera de Fernando Desahogar eso Es estarse metiendo Allá en la cancha Y tratar como de De agregar a los jugadores O sea De contagiar a los compañeros Con esa actitud positiva Que se necesita Pues para salir adelante Yo creo que a Fernando Le ha tocado Estos últimos Estos últimos días Le ha tocado Remar contra la corriente Sí, sí La verdad que No fueron fáciles Los últimos Dos meses No No son días Sino meses Se te han juntado Se te han juntado Que ha sido complicado Sí, pero bueno Tratando de encontrar La manera De valorar Lo que uno tiene En el puesto Que hoy me toca ocupar Tratar de ser útil Desde donde se pueda ¿No? El banco De ver Tratar de ayudar a un compañero A que resuelva De alguna forma Durante el partido Y después bueno Seguir entrenando Y trabajando Para cuando me toque Estar de la mejor manera Pues es que eso es lo importante Fernando Es que Si pueden hablar más duro Que aquí en el sector En Oriental En Oriental En Oriental no se escucha casi No lo oigo hermano En Oriental no se escucha casi Lo que pasa es que Debe ser difícil Para Fernando O sea porque Fernando llegó Titular Y Fernando iba muy bien Tuvo un error Desapareció Fernando Ahora le toca Desde afuera Desde la raya Ver a un compañero Pero lo que yo quiero destacar Es el profesionalismo Tanto de Fernando Como de Diego Más que de Gonzalo Porque Gonzalo Casi siempre está jugando Pero ellos siempre están afuera Y como decía ahorita En la idiosincrasia Y esa pasión Y ese profesionalismo De ustedes Que yo creo que es casi Que de todos los argentinos Creo que es una ciencia De los argentinos Que sale por naturaleza Porque como decís vos El estar afuera Y no jugar A nadie le gusta Y lo sufre mucho más Que el que juega Y sin embargo Muestran profesionalismo Apoyando al equipo Y eso A uno que está adentro Que juega Lo llena de motivación Es totalmente diferente De recibir ese apoyo Está bueno Y se nota Que quieren lo mejor Para el equipo Que son profesionales Porque las veces Que les toca jugar Demostraron que están bien Y eso es por no bajar los brazos Por nunca darse por vencido Sí, es que yo creo Esto Fernando Se demoran un día Se demoran un día La salida del sol Otra vez Ya por ejemplo Hoy ustedes se levantaron Y había un dolor En el tobillo distinto Fernando ya tenía Algo en mente distinto Hay cosas Que la vida El mismo mecanismo Como hinchan nosotros También obviamente Nos quedamos En el error En el gozo del título Pero sí yo creo Que la limitación Es en que ya Estamos pensando En equidad Para el diálogo Para clasificar Y lo dijo ahora Gonzalo Hay que pensar En el siguiente título También fue parte importante Para ellos Ver ese estadio Como estaba ayer Yo creo que sentir Ese respaldo Después de un semestre Tan dolido Por muchas cosas Yo creo que fue Súper importante ayer Para ustedes Dentro de la cancha Sinceramente No pensamos Que iba a estar Tan lleno el estadio Por todo lo que había pasado Porque el equipo por ahí No estaba jugando No estaba jugando muy bien En medio de la concentración Nos dijeron Que la taquilla Estaba casi toda vendida Y llegar con ese estadio lleno Es otra cosa Vivirlo de esa manera Con la gente repleta Es otra cosa Para nosotros Es lo máximo No, y hay algo Que uno percibe Cuando uno dice Hey, sí Creo que podemos Quedar campeones Y es que hay misticismo Uno ve que Hay unión Uno dice El ambiente se La cosa está pintando Chévere Está pintando bien Buena Y ayer Unión en el equipo Unión de la hinchada Todo se comulgó Para que las cosas Dijéramos Hey, ya es hora Un equipo de la grandeza nacional No va a perder Tres finales de local Y ayer todo estaba Es que mire Además Cuando se hace la primera jugada No sé Fernando Usted cómo lo vive Si ustedes ahí Con los que están Con los compañeros Pero la primera jugada Es un remate De la divina Que se va muy cerca Y ahí es cuando uno dice Nacional salió Arrollar Salió a imponer A decir Acá está esta camiseta Esta historia Y la cosa Ahí uno dijo Miércoles Sí, el once caldo Es un muy buen equipo Pero la nacional está Y los primeros 15 minutos Cuatro opciones claras La cosa evolucionaba Evolucionaba Y empieza uno a ver Que la máquina está Engrasada Sí, creo que Yo lo hablaba con Diego En el banco Le marqué Que lo bien Que había hecho Gonzalo De la primer jugada Que fue la del remate De la divina Él tira un centro De tres cuartos Que muy pocas veces Se hace Pero para generar Un clima Para empezar a tener La primer jugada clara Creo que fue importante Que él tire el centro Y que la divina Después remate Porque ya eso genera algo De que el equipo Está bien parado Y que en primer momento Va a ser protagonista Después Parte de todo De cómo se preparó De cómo se llevó El ambiente En la grupal Creo que está muy bien Era convencerse también De que Los jugadores Que tiene el nacional A mi pensar Son los mejores De la liga Y por algo están ahí Y había que Creo que Todos juntos Era muy difícil Que se escape Otra final Como decías vos Se logró Se sufrió Como toda final Yo creo que A mi me gusta Ganar así También quisiera También He ganado una final 4 a 0 Y también lo disfruté Pero también De esta forma Creo que también Es algo lindo Y poder Llevárselo de esta forma Y se valora muchísimo Creo que En lo anímico Para el grupo Es muy importante Me voy a sacarlos Un poquito del tema Porque es que Esta pregunta También me gusta Ahora preguntas De nuestros usuarios Y que se preparen Los hinchas Que están acá Para que El que quiera Pueden ir a acercarse A preguntar Lógicamente Está con nosotros Conectada Mica Castellani Que cada vez Que te va Gonzalo Mica Castellani Es manager oficial De Gonzalo Castellani Sí, sí, sí Ella es manager Es la fan Que siempre aparece No, es la hermana Es la hermana Es la que siempre aparece Mario Mario nos pregunta Creo que es obligada Con el tema De la final De la Libertadores El tema De boca arriba Boca arriba Hay que jugársela Hay que jugársela Sí Y yo Sabemos que ellos No tienen El sentimiento Hacia allá Pero No, bueno Por ahí jugó en boca Y capaz que se le va a complicar Un poco más Es que por el centro A Boca a River Claro Por el centro Yo hoy lo veo mejor A River Pero es un clásico Y es una final Y puede pasar Cualquier cosa Pero si uno va A los partidos Que River viene a ganarle En la moneda a Boca Haciéndolo muy bien Y bueno Creo que No es que sea como favorito Puede pasar Cualquier cosa Pero Creo que River Está en pasito más Pero es el más importante De la historia De la Copa Libertadores Y puede ser el partido A seguir Los dos partidos Más importantes De la historia Del fútbol sudamericano Hoy y de aquí a 100 años Sí Y Gonzalo que tiene su Su pasado No, pero Él tiene su pasado Se me dice Pues jugó en Boca Yo obviamente Quiero que gane Boca Pero Bueno Para mí el favorito Era River Al principio Boca Se ven dos Bocas En el campeonato Como en la Libertadores Vos el Boca El campeonato Débil Que puede perder Con cualquier equipo Y en la Libertadores Vas a hacer otra cosa Un equipo totalmente fuerte Y creo que llegan los dos Con mucho potencial A la final Es una final Histórica Que tanto Lo que están diciendo Por acá Memes Y lo que dicen Los amigos Que disfruten Buenos Aires Mientras que sigue el pie Porque eso va a quedar Destruido Que eso se va a acabar Todo No, hay que sacarle Que la cosa va a estar Impresionante La ciudad de la furia Hay que sacarle Un poco de dramatismo Obviamente Que es algo importante Para el país Pero bueno Ahora está la posibilidad De que se juegue Con los dos públicos Incitantes Eso creo que es un paso Adelante Para el fútbol argentino Lo que pasa es que Esa connotación De un River Boca En una final De Copa Libertadores A ver Por más clásico Que otros clásicos sean No, no, no Es que es muy difícil Lo único que lo supera Es una final De Champions League Que no ha ocurrido Entre Barcelona y Madrid No hay otra forma Sería la única forma Es que antes No podían estar Dos rivales Si, no llegaban No llegaban De hecho Cuando lo hablamos Con ellos Estábamos en el auto Yo le había dicho No se pueden enfrentar Cuando estaban en cuarto No se pueden enfrentar En la final Sin embargo No sé si se cambió algo Como fue Sí, sí Cambiaron la reglamentación Y si pueden llegar Dos del mismo país Antes se eliminaban siempre Inclusive los grupos Eran dos colombianos Dos ecuatorianos Dos argentinos Dos uruguayos Y así Yo quería volver Ah Ah, vean Nos está saludando Bajadine Pavor Bajadine Pavor Bajadine Pavor El entrenador Bajadine Pavor Bajadine Pavor Sí, sí El hombre que hace El tema específico Ok Yo quisiera saber Si hay alguien De los hinchas Que quiera preguntar No sé quién se quiere acercar Si quiere me permite El micrófono Leo Alguien se quiere acercar A preguntarle A nuestros jugadores Dale No sé Aquí hay integrantes De Oriental Vaya, vaya Vaya No sé quién quiere preguntar Ya vea el primo Venga pues Ojo con la pregunta Sí No, lo veo Lo agachado Venga, 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 lo agachado Julián, alzarte Reaparece Después de cuántas fechas Estaba suspendido Estaba suspendido Qué mal Buenas noches ¿Cómo están? Vino a traer un refrigerio Julián Vine a traer refrigerio Estos muchachos No sé Hay que cuidarlos Hay que cuidarlos De alguna forma Aquí, vea Es aquí Hay que cuidarlos Y muy felices Muy La verdad Nos quitamos un piano De encima Como dice mi amigo Pote Este año Nos hemos quitado Bastantes pianos de encima En la vida Y en el fútbol Y se celebró Se disfrutó Nos desahogamos Y agradecerles Por la entrega Por la forma De sentirlo También como nosotros Y nada No sé ¿Qué tengo que hacer? No, pregunte lo que quiera Gonzalo Ahí los tiene Aprovechenlo Es que yo Yo por eso Vendo comida Y no hago Lo que hacen ustedes Traiga la comida Traiga la comida Como les digo Muchachos Tienen la fiesta De la bebé O de los hijos Del cumpleaños De verdad No se va a dar la cuña Pero no me pongan A hacer preguntas La verdad Sí, sí, sí Esa es la empresa De Julián Bueno, muchísimas gracias De verdad Muchachos Viene otro hincha Que nos acompaña El popular Sure El popular Magnelli ¿Cómo va? ¿Cuál es el cumpleaños? Yo mago Si ustedes lo ven Es muy parecido A Magnelli Torres Pues él No quiere decir A los jugadores No quiere decir A la plantilla A los hinchas Pues a ver Ayer grité mucho En el estadio Entonces Quiero agradecerle a ustedes El orgullo que tienen Para nuestro equipo Le Castellani Le mete fuerte Monetti Las mejores Yo voy siempre al estadio Y me dicen Más Nelly Más Nelly Por todos lados Más Nelly Volve, volve 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 Cuando vas a volver Y uno es como Vamos atrando con Julián Obviamente Ayer cumpleaños Se puede decir Mi papá Más Nelly Ahí estamos Bueno, pelincha Gracias Ay, qué calidad El programa este de hoy De buena Que calidad Los felicito Esto está lleno No, mejor dicho Aquí tenemos otro hincha También Los felicito Todo bien Gracias Otro hincha Venga Por cada vez ¿Cuál es su nombre? Buenas noches Mi nombre es Juan Esteban Palacio Ríos No Es más un comentario De agradecimiento Por varias cosas Por la entrega Por el profesionalismo Por jamás buscar Un micrófono Una pantalla exagerada Sino defender este escudo Con eso que nosotros Siempre buscamos Desde que nos hicimos hinchas Desde que Lo heredaron nuestros padres Del trabajo silencioso Pero entregado Ver las imágenes tuyas Afuera Eso no le pone la piel Cómo tiras el balón rápido Dale, vení Cómo hagas una orden Cómo ventra Eso es muy valioso Y ver ese trabajo tuyo silencioso Que la recibe Le pegan La vuelve y la recibo El vuelve y la pide No se esconde Quizás La cultura de nosotros Está más enfocada A que los jugadores Representen los barrios Y eso es bueno Pero también es muy malo Porque el jugador La hinchada quiere Un jugador que Que bravé Que sí Que insulte Pero eso no es bueno del todo A veces necesitamos Ese ADN que traen ustedes Los argentinos Del trabajo Del sacrificio El ADN ganador Y ayer se vio Yo confieso algo Yo no había visto El partido del Tolima No había sido capaz de verlo Y lo vi hace apenas un mes Menos Hace 20 días lo vi Qué pedazo de partido Se jugó este hermano Yo no lo había Yo no lo O sea yo estuve Pues no lo había vuelto a ver Y ayer demostraste Que estás hecho para eso Para esas finales Para uno confiar Uno se sienta en la tribuna Y los ve Usted dice Tranquilo que ahí Ahí hay barrio Ahí hay cancha Ahí hay Una estirpe Una humildad Y ahí una estirpe ganadora Muchas gracias de verdad Y ojalá sean Se queden muchos años más Muchos años más No sé qué quieren decir ustedes A Juan Esteban Fernando tiene micrófono puesto Tengo un tema No, no, gracias Gracias por la palabra Nosotros también Lo vivimos de esta forma Somos los primeros Que queremos ganar Y todo lo que esté A nuestro alcance Lo vamos a hacer Dentro de la cancha Para poder festejar Estar alegre Y es para lo que nosotros Todos los días trabajamos Para poder Ganar cosas Gonzalo También muchas gracias Por las palabras Nos pone muy contentos Que hablen así De nosotros Estamos aquí Para defender el escudo Para ganar cosas Creo que el campeonato Es de todos Porque todos sufrimos Los hinchas también Los dirigentes Los jugadores Creo que es parte de todo Por más que nosotros Tengamos que vestir La camiseta Y representar al club Dentro de la cancha Creo que es parte de todos Así que felicitaciones Para ustedes también Y hay algo Quiero, con eso me despido Que están pensando Los otros siete equipos Del octogonal Ya todos están pensando Ya volvieron a ganar estos Ya nos inflamos la camisa Ya hay gasolina ahí Eso sí Muchas gracias Muy amable Es que eso sí Yo creo que esa es La parte más Más compleja El hecho de que De que Nacional Haya cogido ese aire En la camiseta Ayer lo vuelve muy peligroso De cara a lo que se viene Porque es que no cogió aire Con un resultado De un partido O sea, cogió aire Con un título Y es muy difícil Sí, sí Creo que Es un poco De lo que venimos hablando Desde el principio del programa De la presión Que nos quita De desahogarnos Todo Lo necesitamos Lo necesitamos Por la cantidad De situaciones Que pasamos Creo que Que también Lo necesitaba Nacional Como institución Y Por lo menos De nuestra parte Ya estamos mentalizados En el partido del lunes Para Porque creo que tenemos El plantel Y los jugadores Como para poderlo hablar Y no Pero hay una cosa Cuando Cuando Estados Unidos Bombardió Cuando Japón bombardeó A Pearl Harbor En la segunda guerra mundial La frase del almirante Japonés fue Despertamos El león dormido Yo diría que En este momento Lo que dijo Juan Esteban El hincha Que nos acompañó Ahora tiene que ver con eso Que Nacional viene jugando bien Desde hace varios partidos Lo de ayer Fue una muy buena presentación Una muy buena presentación Ya lo del equipo mixto Es otro partido Completamente distinto Pero la del primer partido De la final Es una muy buena presentación Muy inteligente Es otra cosa pues Y es otro análisis Pero a lo que voy A lo que voy Es que Una cosa es cuando Dejas entrar Al Huila O esto Pero acaban de darle vida A Atlético Nacional Con un título De menos a más Con una nómina fuerte Con un espíritu fuerte Con Ya llega una nueva era Nuevo técnico El profe Va a estar ahí Yo creo que la situación Pinta Bastante bien Para la curva de rendimiento Y en estos torneos cortos El equipo que se embala En esas fases Son los que Pueden lograr muchas cosas En diciembre Por ese lado La verdad Si me pongo a hacer análisis De lo que ayer Ayer no desentoró Ningún jugador Y excusenme que De pronto analicemos Un poco lo que fue Lo de ayer Pero yo quiero resaltar Ayer un jugador En especial Y fue la apuesta Que se hizo con Carlos Rivas Carlos Rivas ayer Uno que lo ve Desde la tribuna Hay cosas que Desde la pantalla De pronto no se ven Que son esos momentos muertos Que no empoca La toma de televisión Que la televisión Siempre va a seguir la pelota El dolor de cabeza De los dos centrales Peralta y Pecoso Correa Les hizo sacar amarilla A los dos Los enloqueció literalmente Además un jugador Que tan joven Corajudo No se amilanó Tuve una jugada En velocidad Por el costado de Occidental Creo que en el Segundo tiempo Espectacular Pues Tuve un pique impresionante Tremendo Le falta que pudir Pero obviamente Es un muchacho joven Que está para que lo trabaje El equipo Si el tema Técnica Un poco más de asociación Y un poco más de manejo De ansiedad Pero la verdad El partido de Carlos Rivas Ayer Miren No se como lo vio usted Gonzalo Que lo tiene al lado No se como lo de Bernardo Hoy fuimos a almorzar Justamente con las familias Y marcábamos eso Fueron a almorzar con él No no Fuimos a almorzar Entre los argentinos Y la familia Y remarcábamos eso Lo del trabajo de Rivas El sacrificio Que hizo Como se lo aguantó Con las dos centrales La verdad Y dos centrales Que no son dos centrales jóvenes Porque Pecoso Correa Y Peralta Son aves de presa Con cierto experimento Y son que no te la No te la Bueno A usted la patada Que le pegó ¿Quién fue? El Pecoso En el gol Pecoso El Pecoso En el gol fue eso Son dos tipos Que no comen de nada Para aplanarte Entonces me parece Que resalto mucho eso Obviamente El partido Como lo dijo Fernando Abra De Vladimir Hernández El partido El partido de todos Es que hubo entrega Hubo actitud Hubo unos juegos Impresionantes Se jugó como Es y merece El escudo Atlético Nacional Se jugó con interés Al equipo más grande De Colombia De verdad Que se fue superior Al Once Caldas El Once Caldas Reacciona en el segundo tiempo Obvio Es un buen equipo Venía Once Caldas Venía apelando A todo el mundo Atendiendo a todo el mundo Y Nacional Le puso el premio de mano En Manizales Y en el Atanasio Eso hablando De lo que De lo que puede sapinar Yo les digo Sinceramente Que En este momento Estamos aquí En Hot Sports Es aquí En el tercer piso En Premium Plaza Al frente del Claro Si es posible Una toma Aquí a producción No sé Marco Si pueden enfocar Lo que es la cámara En este momento Con la presencia De los hinchas Que se llenó La casa aquí Y yo quería Que si quería hablar No sé si Santiago No sé Si Santiago Muñoz Quiere hablar Sobre lo que es El restaurante Y darle las gracias Por la acogida Venga Santiago Por favor Si es tan amable Santiago Ven O quien quiera hablar De que nos represente Venga 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 El ya viene Sin pena Para que nos cuenten Un poco de la historia Del restaurante Donde está ubicado Y todo Por favor Lo que pasa es que Es muy curioso Les da pena Les da pena Entonces Arlen Si le puede pasar El micrófono Si es tan amable Yo creo que nos va a salir Con la misma Que por eso Él se dedica A tener comida Venga Santiago Pase Con cuidado Ahí con la planta Pero Siga Siga Allá está el micrófono Siga para Santiago A esta cámara Santiago ¿Cómo está? Usted es uno de los dueños Del restaurante Si nos puede constar ¿Hace cuánto existe El restaurante Acá en Premium Plaza? ¿Cuál es la historia De esa famosa Estatua de la libertad Gigante Que está ahí Y bueno ¿Cuáles son las promociones? Primero Buenas noches a todos Qué bueno que estén acá ¿Hinchas nacional? Claro que sí Mi papá y mi hermano Desde hace muchos años Te agradezco por la cordialidad Que siempre has tenido Con mi hermano Conmigo Desde la primera conversación Que tuvimos Mostraste el respeto Por el restaurante Y las ganas De estar acá Con nosotros Este es un restaurante Este es un restaurante familiar Aproximadamente lo tenemos Hace unos siete años En el cual Día a día Hemos luchado Por Por que esto salga adelante Hemos construido Unos platos Para que la gente Este dispuesta a venir Disfrute de un lugar Ameno Pueda pasar un rato Con sus familias Con sus amigos Vea fútbol Vea otro tipo de deportes En los cuales Celebre con cada gusto Que tenga Somos dueños Mis hermanos Mi hermana Mónica Felipe y yo Por Por Una historia triste Que nos sucedió Y que Nunca quisiera Que Que le pasara a alguien Pero La verdad Que los invito a todos Que estamos abiertos ¿Cuáles son las especialidades Santiago? Aquí manejamos Aquí he comido hamburguesas Es muy buena la hamburguesa Sí Principalmente El restaurante Es de comida neoyorquina Son cortes de carne Muy ricos Tenemos dolomito Churrasco Tenemos Bondiola Tenemos muchos Platos especiales Eso es en este momento Para la Argentina Eso pone Un punto un poco alto En el otro ¿Qué sigue? De eso ¿Qué sigue? Y no Lo de la estatua ¿Dónde va? Uno dice Me hace un favor Y me vende Esa estatua de la libertad ¿Dónde vende? Es imposible La verdad Es que Desde que conseguimos El restaurante Él ya venía Adherida a él No fue idea de nosotros Pero Pero siempre estamos Nos enorgullece Tenerla Por la razón De que es un símbolo Es que es el sello El restaurante Sí, cada vez que viene Cada vez que viene Cada vez que viene Una persona Y pregunta por la estatua Ya saben cuál es la estatua Entonces por eso Es que nos identifican Gracias por venir Les agradezco Ustedes por la hospitalidad Sí, sí, sí La verdad que para mí es un orgullo Que estén todos aquí La tertulia Ardolaga Y los argentinos Bienvenidos La verdad que siempre Que estén en Medellín Aquí los voy a esperar Con los brazos abiertos Para que damos un partido Para que tomemos algo Como amigos Y bueno Me despido Gracias por todo Menos mal no quería hablar Muchas gracias Que acá se ven otros deportes Que otro deporte Es aficionado Gonzalo No, no miro mucho A ti No estoy aficionado Solo a fútbol Y perdón Básquet Básquet Pues tiene chaqueta De los Boston De Celtic En este momento Fernando Es la más basquetbolista Que futbolista Cierto Y al principio Si no jugaba al fútbol Jugaba al básquet Y después ya Me metí lleno en el fútbol Pero es un deporte Que me gusta Fernando Hacemos un favor Que Fernando Le quieras regalar Este saludito A esta persona Un saludo Oiga Espera, espera Espera Es que no oigo Desde acá Es que Fernando Le está dando un saludo Si me puede mandar un WhatsApp Fue de Fernando Por favor No, no puedo gritar tampoco Para Mario Girando Y su hija Que están en el hospital Y ellos no pudieron ir Ah sí, Mario Mario que nos salió Saludo a Mario No pudo ir al estadio Un abrazo para Mario Hoy tenemos una reaparición De un personaje Que se ha convertido En algo mítico Y en un símbolo De la tertulia Que por diferentes motivos Viajes y todo Estaba ausente Pero hoy reaparece Incluso ella Ella estuvo en el programa Creo que con Con Fernando Monetti Cuando estuvimos en Unicentro No alcanzó a estar En el de Gonzalo Pero ella estuvo también En el de Higuita Si no estoy mal En varios Y es la primera dama De Sonzón Hoy reaparece Doña Mari Bienvenida Si están amables Al lado de allá Ella con sus acostumbrados regalos Y Juan Camilo Álvarez También Nos trajeron copas Nos trajeron copas Muchas gracias Para celebrar nuestro título Muchas gracias La copa La copa Muchísimas gracias Muy amables Gracias Y bueno vea Mil gracias A la tertulia La primera dama De Sonzón Muchísimas gracias Por ese mensaje Tan lindo Que le mandaste A los niños Todos los tienen En su celular El programa En el cual Ustedes me invitaron A ti Felicitaciones Felicitaciones Por tener Esa hermosa Paisa Argentina Paisa y Argentina Y por tener Esas esposas Tan lindas Y Que los quieren tanto Y siempre los acompaña Porque es que la familia Es muy importante Ustedes lo saben Con el apoyo de ellos Y unas facturitas Que traigan de allá Todo es perfecto Ya les dije Aquí donde las vende También Un abrazo A la tertulia Estaba alejada Por salud de la mamá Pero que rico Pero nos hizo mucha falta Y hay usuarios Que la preguntaban Y todo Que lindos No ya saben Primera dama Municipio de Sonzón Y ustedes invitados A Sonzón Muchas gracias Un aplauso Arlena Arlena Aplauso hermano Y bueno Yo creo que vale la pena El brindis Por el título En este momento Y está Juan Camilo Con la bandera De la selección De la En homenaje En homenaje A nuestros invitados Cuancho Serrano Que obviamente Sabemos De River También totalmente Va a viajar Al Superclásico A la Superfinal Para el Superclásico Difícil conseguir la entrada No pero ya Ya todo está Es más Hasta ahorita Cambiando a los Tos argentinos Ya No es que si te descuidaste Rebelde De la boletina tiene estos ciclos altos, bajos ustedes los más que saben los conocen y bueno creo que Nacional tiene con todo para pelear la liga y el otro año pelear Libertadores, yo creo que ustedes están más que contentos que ya tienen ese cupa copa y bueno, seguir desplegando ese fútbol por el continente, lo mejor del partido de ayer la pelota que la tiras a la cabeza esa vez pero baja eso fue esa es una jugada del sur no digo vilardiano porque porque no entiendes, es de gimnasio no, 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 pero es una jugada no, no, pero es una jugada del sur una de las últimas jugadas había un saque de banda a favor de Once Caldas cuando el jugador de Once Caldas va a sacar la pelota, llega Fernando y tira otra a la cancha cuando llega, patea a otro jugador de la pelota y ya no, no la vi, no lo vi dice que no había pelota entonces la quise subir por aquí pero bueno, no, excelente la pelota se pasó excelente excelente y nada ustedes saben que para mí Argentina es mi segunda patria muy feliz de volver allá y muy contento de que ustedes estén por acá y la sigan rompiendo en el verbo muchas gracias Pancho, muchas gracias muy amable, de verdad muy amable yo quería como para darle un cede porque ya es hora de ir cerrando nuestro programa de este título si me permite Leo de nuevo reiterarle a nuestros invitados que estamos ya iniciando una nueva era agradecerle a toda la plantilla Atlético Nacional por este título agradecerle a la hinchada porque ayer la hinchada en su masa en esa fuerza grande que la hinchada de Atlético Nacional cumplió con creces unió a toda esa nación llamada Atlético Nacional y otra vez llenamos el atanasio en un solo grito no faltó el energúmero por ahí que durante la premiación le dio por chiflar venga, cuente usted esa venga Ravarón cuente usted esa porque es que imaginen que aquí el caballero ya les cuente esta historia les cuente esta historia aquí el caballero ayer en el incluso como para darle gusto a un par de personas que lo están preguntando acá en la red acá el caballero ayer en la tribuna se puso a pelear pues no tanto pelear pero tenemos un estadio lleno y es el momento en que ya somos campeones estamos en el momento de la premiación de nuestros jugadores y todos los jugadores que salieron a recibir su medalla merecen respeto y había ahí en Oriental Baja un grupo de pelagatos que estaban literalmente insultando a los jugadores que ya eran campeones y desde Oriental Alta a través de la barra de L, Verdolaga la más barra Pasión Verde inclusive pues les hicimos sentir que respetaran que no fueran mezquinos porque los jugadores siendo campeones y los estamos insultando eso no es la hincha Atlético Nacional y a mí eso me ofende no me merecen para nada son un lunar X para nuestra hinchada que nuestra hinchada es la masa que se vivió ayer esa que apoyó sin cesar desde el minuto 1 hasta que fuimos campeones esa que en el gol de Lonce Caldas se levanta todo el estadio a apoyar y a darle más ánimo todavía a nuestra institución y a nuestros jugadores esos son los que valemos la pena y me incluyo dentro de ellos y los que están aquí esos dos pelagatos de Oriental que solo van a las finales esos dos pelagatos de Oriental Baja esos no existen Leo esos son unos X que ya estarán en el ostracismo para terminar quería seguir los agradecimientos agradecerle también a la Junta Directiva de Atlético Nacional en cabeza de Juan David Pérez Presidente a mí este título me alegró por usted Juan David Pérez es muy cercano a este programa Nacional es un aliado estratégico de la tertulia no nos da pena decirlo y tenía que ganar ese título también este presidente porque no podía ser el presidente de las finales perdidas y él es un hombre hincha a morir es una Junta Directiva hincha a morir y lo merecían y aplaudo que ese título sea también para la Junta Directiva de Atlético Nacional y también para don Antonio José Ardila desde Londres que sé que lo vivió también con el corazón en la mano y obviamente reitero para ustedes los hinchas que no han dejado de creer que apoyan en la buena en la mala que cuando jugamos con Leones Lluviendo vamos allá a 12.000 a apoyar sin importar qué ocurre ese es el verdadero hincha el que lo vive desde los pueblos también que no puede ir al estadio el que está en Tokio viendo desde el amanecer como su equipo se vuelve campeón el que está en Arabia se pone su camiseta los de Nueva York que se reúnen con bombos y platillos a ver una pantalla y apoyar esa es la hinchada verdadera de este equipo y sé que ellos desde Fernando Monetti Gonzalo Castellani Alexis Enríquez Vladimir Hernández Carlos Rivas Cristian Vargas René Higuita todos lo saben saben que ustedes apoyan así somos campeones y yo la verdad cualquier título de nacional hay que celebrarlo a rabiar y este título sí que era necesario sí que era necesario nos quito un piano de encima yo me siento liberado he bajado barriga me siento con menos barriga me siento feliz me siento de verdad completamente y quiero pedirle a todos los que están acá en este momento un aplauso enorme para Atlético Nacional de verdad que sí y si es posible José Arlen por favor dale campeón 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 pero sí sí vamos despidiendo y acabamos de ver antes de despedir una pregunta una cosita si me permite contamos con la presencia también de integrantes de Pueblo Verdolaga de la Tribuna Norte están por los amigos de Pueblo Verdolaga de la Tribuna Norte el concejal de Robledo el concejal de Robledo también el hombre más famoso de Robledo también en este momento en este lugar en Hot Sports aquí en Premium Plaza están representados todos los sectores de la hinchada yo quería llamar a Juan Esteban Mosquera si es tan amable pero tiene una presa en la mano no importa que la traiga y les comparta Juan Esteban si es tan amable mientras mientras el hombre más famoso de Robledo él es el líder de la Barra Pueblo Verdolaga de Norte Don Arlen usted tiene un premio como te veis la semana pasada habíamos cosequeado una gorra que nos había dado la tienda la tienda la tienda verde seguía la entregamos oficialmente listo dale bienvenido Juan Esteban ahí está el micrófono un aplauso Juan Esteban Mosquera hombre el para concejal al consejo el próximo concejal bienvenido a la tertulia que nos quiere decir bueno muchas gracias por la invitación de nuevo que rico estar aquí en este espacio no quería recordarles que el día lunes es el día del hincha homenaje a los grandes campeones vamos a tener la oportunidad de contar con el Turrón Álvarez en el estadio va a estar en el parque de banderas desde las 6 de la tarde y es una oportunidad muy hermosa para rendirle un gran homenaje a uno de los íconos de la historia de nuestro club muchas gracias que quiere recordemos día del hincha también un mensaje al Turrón Álvarez el primer campeón de Atlético Nacional un hombre que tiene hoy 93 años hay una historia muy breve y se las cuento muchachos él organizó aquí llamamos una natillera una natillera es como un fondo económico para ayudar a otros y en su momento en el año 53 52 Nacional estaba muy mal y él junto a otros jugadores y a miembros de la ciudad organizó un fondo económico y salvó a la institución de desaparecer Humberto el Turrón Álvarez va a ser homenajeado el lunes para que ustedes lo tengan muy presente ¿qué quiere decirle el título de ayer? sé que está un poco enguallabado no hay ningún problema ¿cómo le fue el día de ayer? ¿qué le quiere decir a nuestros jugadores? ¿qué le quiere decir a la hinchada? no, muy contento de verdad que esperábamos consagrarnos con este título desde muy temprano desde días antes trabajando en todo lo que era el recibimiento al club gestionando el tema de los extintores y demás a los muchachos muchas gracias le meten mucho corazón mucho huevo y eso es lo que a nosotros nos gusta que siempre que salgan a la cancha lo dejen todo que se maten por esa camiseta que nosotros de verdad que somos enfermos terminales de amor por este club y de verdad que cuando ustedes salen a la cancha con esas huevas de verdad que nos sentimos bien representados y la fiesta fue larga realmente por el título muchas gracias Juan Esteban muy amable de verdad muchísimas gracias Arlene ya el tema de la gorra que la habíamos la habíamos sorteado entre varios hinchas que siempre nos siguen y que muchas veces vienen también a la tertulia y se la habíamos sosequeado a una señora que se llama Sandra Galeano ¿y dónde está ella? ¿dónde está? Sandra Galeano para reclamar su premio ¿dónde está Sandra? arrímese arrímese pero es que Sandra es la que maneja el club de fans de Monetti la presidenta del club de fans de Monetti el club de fans de Fernando que es admiradora tú ya también dale el micrófono Arlene por favor pero es que es para que te escuchen los televidentes muchas gracias por la gorrita y no él sabe que yo soy la admiradora número uno de él desde que iba a empezar pues en nacional lo decimos desde que estaba en Argentina los sargentinos me enamoraron completamente yo se lo digo a Arlene a cada rato porque ustedes meten corazón alma y eso es lo que necesitamos en el fútbol o sea talento pero con corazón porque si no le metemos corazón no hay nada ahí pues cierto él me parece una gran persona además pues con respeto de la esposa como le dije él es un papacito como le digo yo le dije a ella él es un papacito porque la verdad uno tiene que pues ver las cosas bonitas quejadas está en otra cosa no yo ya le dije a ella ella ya sabe ella ya sabe ella ya sabe ya compartí con ella ayer cuando salimos de la final hace poquito si no recuerdas en el partido de leones hubo un uno de la tribuna sur que fue a decirle cosas feas a él allá cuando estaba calentando y recuerda una molinita como yo y te gritó muchas cositas y te dijo que no le pararas bolas que tú eras grande excelente porque a mí no me gusta eso yo soy compote bueno chiflar decir cosas es horrible muy amable pues denle el abrazo correspondiente ya eso es un acoso oficial lo podemos considerar acoso oficial ya denle el abrazo usted a Fernando y de agradecimiento tengo que aprovechar yo pote y el refilón bueno vamos cerrando ya y vamos despidiendo yo diría que cerrar con un mensaje de Gonzalo y de Fernando para todos los hinchas antes que nada Gonzalo agradecerte por haber venido al programa por acompañarnos nuevamente en la tertulia muchas gracias y aprovecho para que le des ese mensaje a la hinchada en este nuevo comienzo bueno también agradecerle nuevamente a ustedes si venimos es porque nos sentimos muy cómodos los dos ya habíamos venido y bueno nos sentimos muy cómodos con la familia con la gente y a la hinchada agradecerle agradecerle por el apoyo un momento que va a pasarla bien pueda gracias agradecerle por apoyo a toda la gente ayer lo necesitamos y creo que se vio reflejado el aliento hacia nosotros el apoyo y bueno como dije antes este título es parte de ellos también así que estamos muy contentos muy felices y esperemos darle muchas más alegrías muy bien Fernando tiene la palabra agradecer agradecer primero la invitación a ustedes de hacernos sentir cómodos ya tuvimos la oportunidad de estar acá y como ya lo hablamos bueno Diego no pudo hoy pero seguramente en pocos días va a estar agradecerles por hacernos sentir cómodos y también por el apoyo de ayer en el estadio creo que como logramos lo necesitamos y todos juntos lograr el triunfo para poder gritar campeón y creo que lo primero que se me da la cabeza ahora es ya meternos de lleno el lunes para poder salir campeón de vuelta que creo que tenemos todo como para poder lograrlo muy amables a los dos yo creo Leo que ya cerramos entonces de verdad mil gracias de nuevo mil gracias a las personas que nos acompañaron hoy nos despedimos como campeones y vamos por más porque esto es Atlético Nacional esto es Atlético Nacional Arbel esto es Atlético Nacional y esto no para y nos dejaron despertar nos dejaron coger camiseta y nosotros cuando estamos así no nos para nadie yo creo que nos ya como le dije ahorita esto es aire en esta camisa ya nos dejaron meter a las finales ya vamos a finales porque el lunes yo creo que certificamos eso si Dios quiere el lunes nos tenemos que meter ya y yo creo que con estadio lleno nuevamente y ya estando en finales ahí vamos despedazando a todo el que se nos cruce y esperamos que luego de esa final luego de ese título podamos volver a estar de pronto aquí mismo también celebrando ese título celebrando el título no no por mi parte agradecerle a la gente de Jot Sports por abrirnos sus puertas a Felipe a Santiago por abrirnos su hogar y recibir la tertulia verdolada agradecerle como siempre a Refri Juli a Podium Fit a Cambalache gente que siempre ha creído en nosotros a los paseadores de MP4 y Estado Digital invitarnos al Giro que andan paseando este fin de semana recuerden que es el Giro de Rigo Renato Moretti 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 ahí está el amor que le tiene y bueno despedimos esto con coros de campeón mandan acá los hinchas palo, palo, palo bonito, palo, eh somos campeones otra vez palo, palo, palo palo bonito, palo, eh somos campeones otra vez muchas gracias gente muy amables